Hola, ¿qué tal? Hoy es 28 de noviembre del 2017, estamos a martes y bueno, pues les damos la bienvenida aquí en su Ojeando la Noticia, como todos los días, ustedes nos pueden seleccionar en cualquier móvil que tenga, en su computadora, su tablet, su celular, esa es la maravilla de la tecnología y esta plataforma digital se les ofrece todos los días a todos ustedes. Buenos días, Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días, May, buenos días a todos este martes 28 de noviembre, mando un besote al cielo, hay fiesta ya. Hay gran fiesta con un angelote, un besote de parte de todos nosotros y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí, empezamos este martes con la portada de Milenio Novedades y Arropan Amid, creo que es la portada de todos los diarios. Mi único anhelo es servir a México, pide al PRI, lo postulen como precandidato presidencial, unánime respaldo de los diversos sectores tricolores a las aspiraciones del exsecretario de Hacienda, Zapata Bello, celebra la decisión política del funcionario, cinco veces secretario de Estado en dos sexenios. Y pues, la imagen aquí entregando su solicitud al PRI. Y cierra fuerte la economía de Yucatán, toma auge renta de haciendas y casas en playa para celebraciones. La liquidez en todos sus sectores prevé una derrama económica de casi 19 mil millones de pesos este año. También demanda el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán no descuidar al sector económico. Tenemos ahora el diario del Por Esto, en la portada nos dice que la lucha sigue, no hay descanso, ni traigua, ni cuartel. La lucha por la transformación social es permanente, continua, incisiva, insistente, hacia atrás ni para coger impulso. La patria exige una entrega absoluta en el esfuerzo comprometido para alcanzar el mundo de justicia. Donde cada quien responda de manera organizada y consecuente para lograr también que cada quien responda de acuerdo con sus posibilidades y reciba en función de sus necesidades. Esto lo dice en la portada el Por Esto y lo que se ha perdido, pues es la vergüenza, digamos. Pasemos a punto medio, dice Mida, anuncia que va por la candidatura al agradecer la confianza del presidente Peña Nieto. Afirma que su objetivo será que las familias tengan comida en la mesa, seguridad en las calles, salud y educación de calidad. También tenemos que Mérida lograría este año récord de turistas. La capital yucateca cerrará 2017 con un crecimiento de 20% en el número de visitantes para superar el millón 300 mil, anticipa la directora de turismo. También prometen un análisis responsable del paquete fiscal 2018. Y la CNC lista para cumplir su parte del proceso electoral y dicen que el PRI yucateco está en la recta final. Bien, y ahora es la verdad de Yucatán. En la portada hay un impulso y rigor en las aduanas. Acabar con el contrabando, el burocratismo y la corrupción, y también el de invertir en infraestructura y logística para detonar el comercio exterior, es un gran potencial en el puerto, opina una experta en derecho aduanero. También los campesinos, obviamente, pues son los guardianes de Yucatán, a pesar de que tenemos poco terreno para el campo, pues realmente hacen milagros y qué bueno, ¿no? Perdón. También José Antonio Mide está rumbo a Los Pinos, como ya lo hemos comentado, y en temas de política Adrián Quintal ni legisla ni enseña. El exalcalde y maestro humanense no tiene productividad en el Congreso. Pasemos ahora a la portada del diario de Yucatán. Vuelve el dedazo. El PRI no muestra intenciones de cambiar. Resalta un investigador. Implicaciones para Yucatán por el destape. Y tenemos también que tendremos prontamente boda real. Nos lo dirá May en espectáculos. También Facebook detectará a potenciales suicidas. La red social pone a prueba nueva función de alerta. Y también tenemos un delicado encuentro en Birmania, esto de su visita por esa nación del Papa Francisco. Y la Fiscalía de Quintana Roo solicitará prisión preventiva para Roosevelt Erce Barrón Barrera, ex tercero estatal acusado de desempeño irregular de la función pública. Y tenemos ahora la jornada maya en la portada. Pues en grande, obviamente, vemos cómo Mid se reedita con el viejo destape del PRI. El exsecretario de Hacienda, Mid Curibreña, se convirtió ayer en el virtual candidato de este partido a la presidencia de la República luego de que el presidente Peña aceptara su renuncia al gabinete. Y vemos que Fabricio León Díez nos habla de Pepe Mis en Tropical. Este destape vino a refrendar esa costumbre también descrita por el periodista Abel Quesada en los sesentas llamada La Suerte del Tapado, personaje que sucederá al presidente y que todos saben quién es, pero hasta que las fuerzas vivas del PRI, encabezadas por el mandatario, no lo mencionen, sigue sin revelarse. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si nos vamos a las contraportales? Me parece correcto. Y empecemos con la de Milenio Novedades, que nos dice que el campo ya es un área de oportunidad. Esto lo dice Rolando Zapata Bello, celebra el Día del Cenecista en la Feria de Ixmacuil. El campesinado local está llamando a ser el gran guardián del buen rumbo de Yucatán para garantizar que nadie ni nada ponga en riesgo los resultados que nos han colocado en los primeros lugares a nivel nacional en todos los sectores de la economía. Pues aquí está la imagen, precisamente con todo este campesinado. Y entregan 246 plazas a los maestros, amplían la oferta de educación especial, con 157 puestos a profesores de este nivel. Agiliza el Sisi Estudios de Vanguardia en Yucatán. Activa un equipo de súper alto rendimiento capaz de procesar una enorme cantidad de datos. Y se rebasan los 90 mil casos de conjuntivitis con los 543 infectados en la última semana epidemiológica. Se alcanzó la cifra de 90 mil 917. Y me hace pensar que fue más. Sí. Bueno, en el Diario del Poreste, en la contraportada, 246 plazas. Entrego ayer, de manera personal, el gobernador Rolando Zapata, los documentos de asignación de 246 plazas a maestros y psicólogos del presente ciclo. Y al hacerlo, señaló que se las merecen, por haber demostrado ser aptos en conocimiento, capacidad, talento y preparación. Y también tenemos que el padre Raúl Kemp, acompañó ayer en solemne celebración del aniversario 19 de la coronación de Nuestra Señora de Yucatán. También la elección del 2018 será entre dinero y dignidad. En el nuevo gobierno democrático, se va a apoyar a los productores de plantaciones como son aguacateros, así como quienes dedican al cultivo de frijol, maíz, sorbo, entre otros. Contraportada de punto medio, cambios en el gabinete presidencial. Juan José González Sanna ya ocupa ahora la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Carlos Alberto Treviño Medina pasa a la dirección general de Pemex. Si alguien ha construido el frente, soy yo. Esto es lo que asegura Miguel Ángel Mancera. Trump llama Pocahontas a senadora democrática. Y Paco Gémez deja la dirección técnica del Cruz Azul. Ahora es la contraportada de la verdad de Yucatán y una venganza en las urnas por parques. Amagan un voto de castigo por planchas de concreto. Han despedido a empleados municipales por criticar los parques. También en temas de la tierra, crea el Sisi, un clúster verde de información. También en temas del mundo, un volcán desaloja a 100 mil en Indonesia. Y bueno, en nuestra ciudad hay una denuncia por un matagatos. Esto en Ciudad Cauquel. Ojalá que todos los que tengan gatitos, amen a las mascotas, pues se hagan cargo realmente de ellas. No solo es darles de comer y dejarlos libres para que te ensucien el jardín, no solo del tuyo, sino también del vecino y de todo el fraccionamiento. Te sacan la basura, no sabes si están vacunados, no los esterilizan, se reproducen. Es una plaga, sinceramente. Entonces, por favor, que se hagan cargo de sus gatitos y de sus perritos. Así es. Pasemos ahora a la sección local del diario de Yucatán. La violencia aceptada, dicen que se empieza a ver normal, el agredir a la mujer alerta. No, no se empieza. Desde hace mucho tiempo se ve como normal. Sin embargo, ya estamos haciendo conciencia todos, tanto hombres como mujeres. Guerra al Mosco en las comisarías. Realizarán el fin de semana una nueva descacharización. Vemos la imagen principal de esta sección, en donde trabajadores del gobierno del Estado comenzaron a instalar el árbol navideño en Palacio de Gobierno. Y avanzan independientes. Cumplen la etapa inicial del proceso 21 ciudadanos. Y en el busca hoy tenemos que el DIF Yucatán investiga la presunta venta de leche de desayunos escolares en un kinder. También el párroco de Chelem da un jalón de oreja a los habitantes de ese puerto por reciente incidente. Y la muerte de un ciclista ocurrida ayer pone de nuevo en evidencia la peligrosidad del periférico. Ahora es la contraportada de la jornada maya. Es inminente la extinción de la vaquita marina. Ahí observen la imagen porque probablemente y ya no vuelvan a ubicar a la vaquita. Se perjudicó la pesca lícita sin erradicar la captura furtiva de Totoaba. Estados Unidos es corresponsable. Así que Manuel Salvador Galindo es un investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Aseguró que la extinción de esta vaquita marina es inminente por la baja variabilidad genética, la reducción del agua dulce en su hábitat y la pesca incidental en el Golfo de la Entidad. Bueno, vámonos ahora a ojear los interiores de todos los diarios principales del Estado. Claro que sí, pasamos al diario de Yucatán en donde aquí en el artículo de Vuelve el Dedazo dice algo muy interesante, hablando de que los investigadores dicen esto, de que el PRI no muestra intenciones de cambiar, lo revela un investigador, shalala, dice algo para Yucatán. Y dice el doctor Luis Ramírez Carrillo que el destape tiene fuertes implicaciones para Yucatán, tanto como priistas como para panistas. En su opinión, la mayor de estas implicaciones es que no fue incluido en el equipo de campaña de MIR el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, que dado el buen desempeño que tuvo en los dos procesos electorales anteriores, pudo haber recibido la encomienda. El hecho de que quedó fuera como coordinador de la campaña y que haya sido Herubiel Ávila, con quien Ramírez Marín también ha trabajado estrechamente, me lleva a pensar que Jorge Carlos viene como candidato a gobernador. Creo que si hubieran querido mantenerlo cerca, lo hubieran nombrado de un santísima vez. Quizá no como jefe de campaña, pero sí como parte del equipo, con lo cual ya quedaría descartado de la lucha por la gubernatura. El hecho de que no haya ocurrido muestra que también esa decisión ya está tomada. Y pues, veremos a ver si tiene la razón. La verdad es que yo creo que sí. Yo creo que sí que Jorge Carlos será el de por acá. El bueno de aquí, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora nos vamos al diario del Foresto. En su interior tenemos que en breve va a haber una convocatoria de inscripción del candidato a gobernador. El presidente estatal del Partido Revolución Institucional, Carlos Sobrino Argaez, declaró que en los próximos días se emitirá esta convocatoria y por lo que pidió no comer ansias, ya que todo estará a su debido tiempo. Señaló que solo están a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional gire las instrucciones necesarias para emitir el documento, ya que las campañas inician a partir del 14 de diciembre según el calendario electoral en nuestro Estado. Y, por otro lado, aprueban la Ley de Prevención y Combatir la Trata de Personas, la Ley para Prevenir y Combatir esta Trata, con modificaciones al Código Penal del Estado en esta materia. La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, con la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas, dijo que el dictamen aprobado tiene el claro objetivo de fortalecer los derechos de víctimas en materia de trata y las acciones a implementarse a favor de ellas, armonizando la ley general para evitar posibles errores en las interpretaciones. Pasemos al reporte especial que tiene milenio novedades y es que este fin de año traerá una avalancha millonaria. Advierten que el mayor movimiento de ventas se dará después del 20 de diciembre. Es lógico, es cuando la gente ya ha recibido su aguinaldo. Los empresarios estiman que la derrama económica alcanza los 18 mil 900 millones de pesos, 5% más que para el comercio, servicios, restaurantes y turismo, que representa un alivio. Los restaurantes van por un 20% más en sus ventas. Pues vive la economía local un feliz cierre del 2017. Hay más empleo y mejor pagados. Esto lo dice la CSPY. Entonces, pues, ¿ya tienes todos tus regalitos? Ya mero. Ya mero, ya mero. Entonces, contribuimos para esa mejora económica. Y líder en mejora regulatoria. Esto es que Mérida tiene el 80% de avance en la agilización de trámites municipales, ejemplo para otras ciudades. El alcalde se reúne con dirigentes de las cámaras empresariales y agrupaciones de profesionales. La comuna firmó en París un convenio de colaboración con la OCDE. Y tenemos ahora la verdad de Yucatán en los interiores que MIR es una garantía de solidez. Respalda el gobernador la candidatura del exsecretario de Hacienda. En entorno de unidad es una garantía de solidez para el PRI para salir ante la sociedad en su momento y cuando la ley lo permita al presentar la propuesta que la sociedad está esperando. Así es. En lo personal dice que conoce muy bien el talento, las estructuras como las bases económicas también de nuestro Estado. Este secretario de Hacienda, de Energía, como canciller, tuvo particularmente acciones protagónicas en el caso de Yucatán, episodios muy importantes para el Estado. Así que nos conoce muy bien MIR. Cualquier cosa de que gane, pues, bueno, ya sabemos que nos va a ir muy bien también. Pero todavía no sabemos si va a ser el candidato del PRI. Ah, bueno. Sí, todavía no. No se sabe, pero bueno. Aunque fue a recibir aplausos y halagos. Sí, ya todo el mundo ya lo recibió como tal, casi, casi. Pasemos ahora a deportes y en la afición tenemos que sin pena ni gloria, ahí se ven. Paco Gémez no renovó con Cruz Azul y de mutuo acuerdo dieron por finalizada su polémica gestión después de un año en nuestro país. El técnico español deja la liguilla y un proyecto a la deriva. Pues que siempre no, que ya no le gustó y que no, que tú, que dijiste que íbamos a ser campeones. Bueno, ya sabe. Y más de 500 mil personas acudieron a los eventos de la NFL que hubo en la Ciudad de México. Fue una fiesta de medio millón de personas. Pasemos ahora al por esto. Cuervos quiere playoffs. La defensiva de Baltimore provoca un balón suelto y logra una intercepción con menos de cinco minutos que impulsan su victoria 23 a 16 ante los tejanos de Houston en el cierre de la semana 12 de la NFL. También nos mencionan que rodó la cabeza de Paco Gémez, como ya se lo hemos mencionado. Y también tenemos que Milán contrata a Gattuso como director técnico. Los Astros reciben histórico bono de postemporada, recibiendo cada uno de los miembros campeones. 438 mil 901 dólares. También tenemos buenas noticias para las chivas femeninas. Aparte de que fueron campeonas de la Liga MX femenil, esta mañana de lunes dos de sus jugadoras fueron convocados para la Selección Mexicana Sub-20. Pasemos ahora a Arena de la Verdad. Un éxito la edición 2 del torneo Chicas for Charity 2017. También pasemos a que las semifinales ya están definidas, como ya le habíamos dicho, Tigres América, Monterrey contra Morelia. Y la NFL rumbo a los play-offs, que aunque ya sabemos que los cafés, los 49ers y los gigantes ya han quedado fuera de toda posibilidad. Si hoy salieran los de la Confederación Americana, que avanzarían para play-offs, serían los acereros, Tennessee, Kansas, Jacksonville, Buffalo y los Patriotas. Pasemos ahora al diario de Yucatán, que nos dice que la Liga Mexicana de Béisbol aprueba los cambios peloteros novatos y extranjeros, los más beneficiados. Y Lebrón responde de nuevo a la estrella de los caballeros, guía a su equipo para vencer a Fideladelfia, 113 contra 91. Y Keylor Navas y Gareth Bale ya jugarán con el Real Madrid tras recuperarse de sus lesiones. La imagen principal de estos deportes es Baltimore, que respira, como ya le dijimos, que vencen a Houston. El Monterrey es el rival a vencer, esto lo dice Ferretti, que ve a los rayados como el equipo más fuerte. Los jugadores de los astros, campeones de la Serie Mundial, van a recibir jugosa bolsa, esto ya lo habíamos mencionado, y Barón Corvín será una de las estrellas de la WWE que llega a Mérida el sábado para el evento en el Coliseo. Si te invitaran a ir, ¿irías? Sí. Ay, no, yo no. Sí, sí me gusta la lucha. La lucha libre. Fíjate que yo pensé que eran puras payasadas, pero no, fíjate que, digo, sí, sí hay su teatro y lo que tú quieras, pero cuando ves los golpes en vivo y de todo color. Bueno, sí, pero saben caer, sí se dan y todo, pero saben darse la marometa para caer y esa caída ya la tienen medida. Pero ahora, por ejemplo, las chavas también las admiro mucho, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas que están muy chulas, muy guapas, que parecen unas Barbies y ves que se dan unos catorrazos ahí buenísimos. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que a mí los deportes de pelea no se me hace deporte. Yo sé que debe de ser una persona físicamente muy fuerte y eso, para lograr esa fuerza, pues necesitas ya hacer deporte. Pero esos eventos, tanto como el box, como la lucha libre, como que, bueno, vayamos. Sí, 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 sí. A mí, por ejemplo, los toros no me gustan, porque es una bestia con un ser humano. Pero cuando es ser humano y ser humano y, digamos, son, o sea... Somos a la pan. Más o menos están equilibradas las cosas, pero un toro y un, o sea... ¿Y sabes cómo va a terminar, de todas maneras, una corrida? O sea, a final de hoy. No, y le tienen que bajar la presión al toro, lo tienen que picar a... O sea, hay mucho sufrimiento de por medio. Bueno, si quieren estar en contra de las corridas de toro, May va a ser una asociación... No, no es cierto. Pasamos los espectáculos con May. Sí, vamos a ver a Bruno Mars. Me encanta el Bruno Mars, ese mulichito que trae ahora. Está muy bien. Bien, fíjense que lo vemos durante las grabaciones de su primer especial de televisión y se llama Bruno Mars 24 Magic, 24 quilates Magic Live de Apolo para la CBC. Así que estén pendientes de Bruno Mars. También vamos a ver que en temas de cultura, Almudena Grandes habló de los pacientes del doctor García en la FIL. Luis Miguel quiere retomar su carrera y anunció su gira México por siempre que dará inicio el próximo año. También en temas de religión, Ignacio Zahamán, líder de la Iglesia Ortodoxa en México, destaca el valor de la devoción cristiana en la arquidiócesis. Ahora saltamos rápidamente al ático. Un espacio para todos. Aires de boda real en el Palacio de Buckingham. Esta pareja que también está dando de qué hablar. El príncipe Harry como su madre también, así como sus historias de cuento de la realeza y de unos que no pertenecen a la realeza. Y pues bueno, esto pasó con la Meghan Merkle. Es quinto de la línea del trono británico Harry y se va a casar con esta actriz estadounidense, Meghan Merkle, en el segundo trimestre del año próximo. Y ellos anuncian que representantes del Palacio de Inglaterra confirmaron meses de rumores de que la pareja estaba a punto de comprometerse. Pues bueno, veremos cómo termina este cuento de hadas. También vemos que termina el programa Fashion Police. Qué bueno. A mí lo que me gustaría es el de México. Hay que terminar. En el que sale en el E! Entertainment. Qué horror, por Dios, ese está muy malo. Bueno, Gangnam Style alcanzó 3 mil millones de visitas en YouTube. Siguien hablando del Gangnam Style. Phil Collins se presentará en México. Ay, este gran cantante, compositor y músico británico. Se va a presentar los días 6, 7 y 9 de marzo en el marco del Legendary Phil Collins League. Su primera gira en vivo de una década durante el cual visitará varias urbes de América Latina. Y por ahí el 6 de marzo estará en México. Y ahora continuamos con la verdad en luces. El Jackie, que va rumbo a la cima en su innegable talento. El Jackie, que es un talento joven, pues hay que apoyarlo. Luis Alfonso Partida, el Jackie cautiva a sus fanáticas con su nuevo sencillo Convénceme. Así que nos tiene que convencer a todos de que es un gran artista. No vaya a ser efímero como muchos que han pasado. Enrique dejará la soltería, como ya lo comentamos. El príncipe Harry en Hay. Vemos que es el quinto en la línea de sucesión al trono de Inglaterra. Y, por supuesto, en grande, anuncia su relación con la actriz Megan Merkel. Y puede lograr mi objetivo. Di lo mejor de mí. Y lo más importante, todo México, apoyándome. Lo dice Denise Franco, que es la participante de Miss Universo. Bueno, pues llegó la hora de despedirnos. De decirles hasta mañana. Pásenla muy bien. Ya mañana miércoles. Mañana miércoles estaremos por aquí. Muchísimas gracias, Megan. Gracias a todos ustedes que nos acompañan día a día. Recuerda sonreír, que es gratis. Hasta mañana. Bendiciones. Feria Yucatán 2017 del 10 de noviembre al 3 de diciembre. Disfruta de nuestros espectáculos Forever Circo, Las Vegas Magic Show, Circo Aventura y la nueva atracción, Aventura en las Galaxias. Yucatán Miss Maril 2017. Es la feria de todos. Gobierno del Estado. Comprometidos con.